Falcón A266, Matrix Number F-1548, por un beso, Juanita García con el Conjunto Ranchero de Oscar Guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo ves, el delito ha sido tuyo y yo soy el que pago tu maldad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!